Hola mis amigos de Diario Educación TV, nada más para informarles qué procede cuando ya no encontramos aforo disponible para generar nuestra cita para el registro al proceso de admisión docente 2022-2023. Estas imágenes están siendo frecuentes en las redes sociales de compañeros que exponen de que ya no hay lugares ni horas ni días para generar su cita. Por ejemplo, esta imagen de Guanajuato, el aforo está lleno, esta imagen tenemos un aforo lleno y esta imagen del Estado de México tenemos un aforo lleno. ¿Qué nos comenta la UCCAM al respecto? Nos dice, a todos los aspirantes del proceso de admisión en educación básica se les informa que la apertura de cita se va habilitando conforme al aforo máximo por día. La unidad no determina el aforo, este depende de la capacidad operativa de la centralidad. entidades. ¿Qué quiere decir? Tienes que revisar frecuentemente, diariamente, si existe una actualización en la plataforma Venus y ya cuentan con lugares disponibles u horarios disponibles para generar tu cita. Repito, revisa frecuentemente la plataforma de Venus para ver si ya cuentan con un aforo disponible para generar tu cita. Este aforo va a variar de estado en estado, ya que los estados reportan a la UCCAM nacional el número de lugares disponibles. Puede ser que un estado esté actualizando diariamente sus espacios. Puede ser que otro estado tarde 1, 2, 3, 4, hasta 5 días sin reportar nuevos lugares. Por lo tanto, es muy importante que tú te des a la tarea de estar revisando frecuentemente estos espacios que se van a aperturar. Recuerda que tienes hasta el 5 de marzo para realizar este registro, para generar tu cita para el registro. En dado caso tengas algún inconveniente, algunos estados en su convocatoria especificaron esta cuestión de no poderse registrar y asignaron una sede, una forma, un mecanismo para realizar un reclamo, para generar una cita, digamos, extemporánea. Pero todo depende, repito, de cada entidad. Puede ser que en algunas convocatorias sí esté, en otras convocatorias no esté. Por ejemplo, en la convocatoria del Estado de México señala, En el supuesto que no se pueda generar su cita para el registro por algún problema técnico o de su CURP durante el proceso de cita, ponemos a disposición la siguiente liga donde podemos atenderte y apoyarle en un horario de 9 a 6 de la tarde y ya pone el enlace de la plataforma Teams. Entonces, todo depende de cada estado. Lo que yo te recomiendo es que acudas físicamente, si ya pasó el 5 de marzo y no pudiste generar tu cita, acudas físicamente a la oficina de la OPSICAM de tu estado para verificar qué se puede hacer en esa situación o levantar un reporte de qué sucedió. Tal vez no alcanzaste aforo, estabas el 5 de marzo y no alcanzaste aforo. Tal vez tuviste problemas con tu CURP o tu correo y en el sistema de ticket no te lo pudieron solucionar. Entonces, si tú estás en este caso, pues tienes que acudir a la OPSICAM de tu estado para que verifiquen esta situación. Pues hasta aquí el video de hoy amigos, les recuerdo que tenemos nuestra página de areeducacion.com de donde podrás encontrar diferentes recursos para educación preescolar y primaria, así como información de los diferentes procesos de la OPSICAM. No olvides darle like a nuestros videos y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias!